¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una que sigue este hilo conductor de Venecia es el Festival de Cine Internacional que se está llevando a cabo allá. Son 10 días en total, 21 películas que se proyectan para ese León de Oro. Si yo me convirtiese en actor profesional el día de mañana, me encantaría tener un León de Oro en mi casa y, por supuesto, el Oscar. Pero vamos a hablar de estas producciones. Vemos también el estreno de esta película que ha sido tan comentada de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas. También tenemos el estreno de Spencer, esta película que habla sobre estos últimos días de la princesa Diana de Gales. Los detalles, muchachos, tienen allí por ahí una información que comentar con nosotros. Vieron a Penélope Cruz llegando a Venecia. En el caso de justamente Madres Paralelas, es una de las películas que está, es de las más esperadas, ¿no? Porque por ahí dicen que Pedro no da puntadas sin hilo. Entonces siempre hace como esa crítica y ese desarrollo de tramas muy humanas, muy cercanas. Y en este caso, bueno, la película trata sobre dos madres que dan a luz el mismo día, al mismo tiempo y surge una conexión. Habla también de la realidad de los bebés, del tema de la familia, de alguna forma y de la conexión que generamos de esa manera. Yo realmente le tengo mucha, mucha fe a esta película, he leído muy buenos comentarios y Pedro Almodóvar es, bueno, es un duro y es un grande del cine. Entonces creo que va a arrasar, realmente creo que va a arrasar en el festival. No, y siempre además Almodóvar es un referente en la mostra, en esta edición del festival. Todas las expectativas están en torno a él y tenía la oportunidad de conversar con un crítico de cine. Y que él me comentaba que además tiene un elemento tan valioso en su propuesta, en su película, como lo es Penélope. Que de alguna manera ya por allí es un blanco seguro de que vas a tener la crítica, vas a tener muchísimos seguidores, a la opinión internacional, prensa, muy pendiente de lo que puede suceder con ella. Y además ya la expectativa está, como bien comentaba, con esa llegada junto a ella ya dice muchísimo. Y además que siempre el festival se enfoca en centrar su atención en películas que de alguna manera el director y el escritor estén muy involucrados en el mensaje que quieren dar. Y esta película tiene eso, tiene un mensaje muy profundo, como bien comentabas, una historia muy bien contada con el tema que tiene que ver con el embarazo, con las madres. Y bueno, yo creo que por allí puede dar muchísimas sorpresas, aunque también está Spencer, entre otras, que van a dar mucho de qué hablar ahí en el festival. Spencer es una de las películas que yo más estoy esperando porque se desarrolla específicamente en ese último encuentro, en esa última Navidad, de la princesa Diana junto a la familia real. Uno de los momentos, según dicen, de los más duros de la princesa en torno a su familia, porque fue donde ya estaba decidida a separarse del príncipe Carlos. De hecho, The Crown, la última temporada, la cuarta, si mal no recuerdo, termina en esta escena. Y él no les voy a contar el final, pero el final es... No, no, no. Pero el final es muy sencillo, pero siento que está cargado de una emoción y de un sentimiento. Kristen Stewart, que interpreta a la princesa Diana. Bueno, hay quienes no les tienen fe, hay otras personas que sí. Por ahí leía en las redes sociales cuando salió el tráiler y decían como que no juzguen por favor a Kristen por este tráiler, ella es más que esto. No lo sé, yo tengo una relación de amor-odio con ella, la verdad, porque siempre siento que tiene la misma cara. Sí, total. Lo que pasa, pero por esa misma razón siento que puede interpretar bien a la princesa Lady Di. Ella quedó contaminada. No sé. Quedó en crepo. Claro, quedó en crepúsculo, quedó contaminada con crepúsculo, con Bella Swan. No, pero es que ella cuando empezó su carrera también tenía como esta misma cañita. Claro, cuarto del pánico, ¿se acuerdan? Exacto, siempre ha tenido la misma cara. Yo tampoco soy muy fanática de Kristen Stewart, pero creo que le cae muy bien esta interpretación de Lady Di, porque también Lady Di, saben que ella agachaba mucho la... No, te metas con Lady Di, por favor. Ella agachaba mucho la cara, siempre estaba como muy hermética, estaba muy triste, o sea, y siento que Kristen Stewart no es por imitarla, pero es así. Yo le tengo mucha fe realmente a Spencer en este festival, porque hablábamos de Almodóvar, que es una ficha y un referente en Cannes, pero también recordemos que Spencer está dirigida por un chileno, que es Pablo Albarraín, y él anteriormente ya tuvo la oportunidad de llevarse un león de oro a casa, en esa oportunidad creo que lo hizo por mejor guión, porque recordemos que él realizó una película que narraba o mostraba la historia de la esposa del expresidente de Estados Unidos, Kennedy, y esa fue una historia muy profunda que mostró la introspectiva de lo que vivió ella como esposa en ese momento tan difícil, de lo que implicó además ver morir a su esposo. Entonces, una de las expectativas de esta cinta es eso, quizás ver a Diana desde otra perspectiva y no de la usual, bueno, los desplantes de la corona a Diana, de esos ataques de rebeldía y mucho más. Yo sí quiero verla, no vamos a juzgar al libro por su portada, pero vamos a esperar ver a Kristen. El postre está cargado de, el postre es una obra maestra. Bueno, dicen los críticos que ya alaban el hecho de ese acento británico que tiene Kristen con Diana de Gales, pero hay otro tema que hay que tocar y es la polémica, yo creo que él, el segundo nombre debería ser Kanye Polémica. Sí, seguramente. Porque aparte ahorita ya se va a cambiar. Bueno, ya se lo cambió, ya ahora es G, simplemente G, pero cuénteme sobre lo que han podido observar de este nuevo lanzamiento. De todo lo que fue la presentación también, que además estuvo con Marilyn Manson y también con The Baby, que estaban envueltos en una polémica también por racismo, violaciones. Y que dijo además que Universal había sacado este disco sin su consentimiento. Y que además le censuró algunos temas, ¿no? Kim Kardashian vestida de novia, es una presentación que yo no entendí. Llegando a un altar que no existe, es una casa cuando él nació, que además se camó. Y no solamente, sino que una de las canciones que tiene este hombre en esta nueva producción, la llamada Donda en Hurricane, dice que después de los dos primeros hijos que tuvo con Kim Kardashian, parece que le montó casa. Entonces es un bravuelo de todo lo que él tiene. Pero que haya, mira, yo tengo una cosa, no vivir en Estados Unidos a veces, por más que uno lea, a veces te cuesta entender la aceptación y el recibimiento del público. ¿Por qué no estás allí para entenderlo? Desde este lado del continente, yo te diría que, bueno, mucho, si hay arte o mejor dicho, talento en la parte del rap y en la parte de la composición musical, pero generar tanta polémica en todo lo que haces para sencillamente buscar likes, comentarios, sentimentaje, en medios de comunicación, realmente a lo largo no sé qué tan provechoso sea para su carrera. En este caso, si se espera muchísimo que, bueno, que ya este disco termine de salir, terminen de arreglar el tema con esta nueva demanda donde él dice que Universal lo publicó antes de tiempo, pero ahí es donde uno se pregunta, ¿esto es estrategia? ¿Esto es parte para seguir generando polémica en torno al disco? Son 27 canciones, el disco dura más de una hora, si mal no recuerdo, creo que son dos horas. Es bastante contenido para un solo disco. Y que además, bueno, como bien comentaban, siempre ha estado envuelto en la polémica. Recordemos aquellos icónicos premios en TV en donde él se subió al escenario a hacerle aquel desplante a Taylor Swift diciendo que ella no debería ser la ganadora del premio. Pero si vamos un poco más allá, siempre la polémica lo va a acompañar, pero creo que no era necesario particularmente recurrir a tantos elementos de la polémica porque si bien es cierto, este es su álbum número 10 y tiene un mensaje emotivo muy importante. El disco lleva el nombre de su mamá que además falleció a consecuencia de una mala intervención quirúrgica, cirugías mal hechas. Entonces, en sus temas hay reflejado también vivencias personales, como bien comentaba el caso de una supuesta traición que le hizo a Kim y también un tema dedicado a su mamá. Entonces yo siento que fue innecesario tanto tema mediático y tanta controversia, además prendido literal en candela una de las apariciones. Es que yo siento que honestamente, Kanye West desde hace muchísimo tiempo se sabe que él no tiene una salud mental estable, o sea... Diagnosticado. Diagnosticado y bipolar. Bipolar, pero además tiene como esas reacciones de locura desde hace muchísimo tiempo. Este disco, al parecer, es donde se expresa y pide disculpas por todo lo que ha hecho en toda su vida, todo lo que ha sentido, todo lo que tiene reprimido, porque además yo siento que tuvo un breakdown en el año 2020 con la presidencia de los Estados Unidos y empezó a decir que él quería abortar a su hija cuando Kim no quería. Entonces, ¿sabes? O sea, él mismo hizo todo esto, no sé, esto desencadenante que lo volvió un poquito medio loquito y bueno, yo creo que este es como el perdón de él hacia toda su fanática y sobre todo su exesposo. El lanzamiento del disco fue muy bueno, fue bastante interesante, pero también fue aparatoso toda la elaboración y la producción de este disco. Esto es un disco que están trabajando desde el 2019. Sí. Y es un disco que apenas ve la luz en 2021, porque claro, en 2020 fue todo el tema COVID, pandemia, y no lo quisieron lanzar vía streaming ni nada por el estilo, como hizo Lady Gaga con Chromática o Taylor Swift con Folklore. Él decidió de verdad esperar el momento. Claro, también había unos temas legales junto a su disquera para el lanzamiento de este disco, pero igual siento que todo era como aparatoso, ¿sabes? Como cuando te dicen, este no es el camino, y tú insistes, insistes, insistes. Bueno, no sé dónde vamos a operar con Kanye. Bueno, yo quisiera saber si ustedes son fans de las letras de Kanye, si disfrutan la música de este rapero estadounidense, pero quiero dejar los chicos para que ustedes compartan con todo nuestro público sus redes sociales, para que lo sigan desde ya. Ha sido un placer tenerlos acá y poder destacar lo que es noticia acá en nuestro programa de espectáculos. Bueno, yo agradecido con la invitación de estar junto a ustedes y toda Venezuela, y también invitarlos a que esta semana, algunos días estaré allí acompañándolos en las mañanas, en la tizana y el sábado en las novedades, así que no se lo pueden perder. Arroba Nano Benítez M es mi cuenta personal. Bueno, yo estoy súper agradecido con el canal, con todo el equipo de producción, por esta oportunidad de haber podido estar acá a conversar con ustedes. Nos unió este ratico el chisme y el cotilleo, pero además de eso, darle las gracias por siempre considerar y abrir las puertas al talento carabueño, al talento de Valencia. Hay mucha gente talentosa, y para mí es un gusto poder estar acá. Los invito a que además estemos conectados, me pueden leer en esas portadas que hemos venido realizando para la revista Estampas todos los domingos, también en Valencia pueden leerme, en toda la región central del país, a través del diario Noti Tarde, y en el Universal también estamos haciendo unas colaboraciones bastante chéveres con todo lo que respecta al tema de entretenimiento. Les recuerdo que me pueden seguir, arroba Eduardo Murián, y agradecido nuevamente con ustedes. Gracias muchachos, y con esto nos vamos a una pausa a Venezuela, y ya volvemos con más. Gracias.